hola queridos seguidores de mi canal youtube en este vídeo voy a estar preparando un delicioso cake esponjoso y lo voy a estar haciendo de chocolate y para eso yo voy a estar utilizando 12 huevos los cuales están a la temperatura del ambiente vamos a utilizar harina para todo uso es un aproximado de dos tazas dos tercios la medida en 11 a 100 gramos se la voy a dejar escrita debajo en la descripción del vídeo vamos a utilizar una cucharada o table spoon de polvo para hornear este de doble acción y vamos a utilizar también 4 cucharadas de cocoa esta que voy a utilizar es 100% cacao y es bien oscurita una tea spoon de esencia de vainilla la que tenga media taza de aceite vegetal en la cajita de la descripción le voy a dejar dicho que aceites que estoy utilizando y lo primero que vamos a hacer es colocar los huevos dentro de la batidora y también vamos a utilizar aquí me olvidé de medirlo son dos tazas de azúcar blanca granulada el molde que yo voy a utilizar mide 11 pulgadas por 3 que viene a ser 28 centímetros casi 29 y tiene casi 10 de alto lo voy a estar enmantequillando con manteca porque para estos que hay esponjosos es mejor utilizar con manteca porque así desprende más rápido y está bien enmantequillado y enharinado él va a levantar muy bien para arriba ok mientras yo pongo a partir los huevos voy a enmantequillar mi quequera lo enmantequilla y lo enharina y al final le quitan el exceso de harina vamos a utilizar esta pieza el batidor de globo y vamos a batir hasta que esto suba vamos a empezar con la velocidad 2 4 y aquí le vamos a agregar el azúcar y vamos a estar batiendo aproximadamente como unos 10 minutos va a tardar esto en subir una vez que agregamos el azúcar lo vamos a subir a la velocidad número 10 es lo más alto que tiene la batidora pues 대ca los videos 2 2 2 3 2 4 4 2 Vamos a bajar la velocidad para ir agregando la a poco Aquí le vamos a agregar en la harina el polvo para hornear y lo vamos a mezclar. Ahora vamos a ir agregando la harina por cucharadas. Vamos a ir agregando la harina por cucharadas. Vamos a agregarle el aceite. Vamos a agregarle el aceite. Ya el horno se está precalentando a 360 grados Fahrenheit. Vamos a agregarle el aceite. 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 Horno de 360 grados precalentado. Lo vamos a poner aquí por espacio de 50 minutos. Hasta los 50 minutos no tenemos que abrir el horno. Ok, ahí va. Le faltan 5 minutos más. Miren, ve cómo va subiendo. Antes de sacarlo se tiene que hacer la prueba del palillo. Si sale seco es porque ya está. Y si no le dan unos 5 o 10 minutos. Exactamente 50 minutos. Lo acabo de mirar. Lo acabo de mirar. Lo acabo de mirar. Le hice la prueba del palillo. Y sale seco. Y sale seco. Lo hice en el, como quien dice, en la medida de horno convencional, no con calor difusor. Ahora lo vamos a desmoldar inmediatamente. Este guante se pega en la mano. Miren, ve cómo con el, como que se hace con la manteca. Se desmolda muy fácilmente. Miren, ve cómo queda el molde. Limpio. Entonces vamos a darle la vuelta. Siempre se pega aquí, no sé por qué. Ok. Y ahí lo vamos a dejar enfriar. Para otro, otra vez me voy a animar a preparar así un, un cake. Y lo voy a rellenar con crema pastelera. Voy a hacerle su, su baño de, con las tres leches. Y lo voy a decorar. Pero esta vez, solamente así. La preparación de este rico cake esponjoso. Para que tú lo prepares después y lo decores a tu gusto. Sale bien grande. Una vez que enfrié, lo vamos a partir para ver cómo nos quedó por dentro. Tiene un buen tamaño para que usted lo parta en dos y lo rellene a su gusto con crema chantilly, con frutitas o si no con crema pastelera. También lo puede bañar con el baño de las tres leches y decorarlo con una crema chantilly. Bueno, ahora sí ya enfrió. Ya lo partí. Para que ustedes vean cómo queda por adentro. Tiene una buena altura. Precisa como para partirlo en dos y hacerlo como les digo, con la mezcla de las tres leches. Se presta muy bien para eso porque no queda muy dulce. Espero que a ustedes les haya gustado la receta. Que lo traten en sus casas y me cuentan a ver qué tal les pareció. Entonces los dejo y conmigo será hasta el próximo video. Bye bye. Está bien esponjoso. Miren. ¿Ve? Hasta suena como si fuera una esponja. Jajaja. Música 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 Música